Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Spring, donde estamos viendo las Java Annotations. Vimos en el vídeo anterior qué son las Java Annotations, para qué sirven, y vamos a ver en este vídeo una Java Annotation extremadamente útil. Es la Java Annotation Autowired. Vamos a ver para qué sirve esta Java Annotation. Vamos a ver cómo es casi mágica, por lo menos bajo mi punto de vista. Es muy sencilla de utilizar y hace cosas realmente increíbles. Nos facilita mucho el trabajo. Y vamos a ver la utilidad de esta Java Annotation utilizando una inyección de dependencias con constructor. Algo que ya hemos visto en vídeos anteriores, pero sin anotaciones. Así que, bueno, pues para hacer esta tarea vamos a tener que seguir tres pasos muy sencillos. El primero de ellos será crear la clase y la interfaz a inyectar, es decir, la dependencia. Vamos a construir una dependencia que después las clases la soliciten o la necesiten. El segundo paso será crear un constructor en la clase que necesite esa dependencia, para que a través de ese constructor podamos inyectar la dependencia. Y por último, que va a ser lo más sencillo, ya lo veréis, es configurar la dependencia con la Java Annotation autowired. Es tan sencillo como escribir en el lugar adecuado arroba autowired, la A con mayúscula. Y lo realmente curioso no es ver o construir esta anotación, sino ver el resultado. Ver cómo trabaja esa Java Annotation. Eso sí que, bajo mi punto de vista, es bastante espectacular. Para ver todo esto vamos a trabajar con el ejemplo del vídeo anterior. Así que vamos a ello. Si recordáis, en el vídeo anterior yo tenía una clase que era Comercial Experimentado que nombré mal. La llamé, porque ya sabéis que yo escribo fatal, Comercial Experimentado. Y esto que en principio parece que tiene poca importancia, no es así cuando trabajamos con un framework. A la hora de trabajar con un framework, sea el que sea. Y este de Spring es uno de ellos. Es muy importante que los nombres de las clases sean correctos. ¿Por qué? Porque los frameworks, para obtener referencias, en este caso dependencias y muchas otras cosas, deben de localizar perfectamente a una clase. Y si una clase la tienes nombrada de una forma en un sitio y luego la nombras de otro diferente en otro sitio, pues no va a funcionar. ¿Le va a costar encontrar la dependencia? Bueno, no la va a encontrar. La dependencia, la referencia o la que sea. Es fundamental, a la hora de utilizar un framework, escribir el nombre de la clase correctamente. Y esto viene relacionado con lo que os voy a explicar. Si recordáis, en el vídeo anterior, gracias a una anotación, pues esta clase quedaba registrada en el contenedor de Spring. Y gracias a eso, pues Spring es capaz de ofrecernos, de darnos un bin con un objeto perteneciente a esta clase. Y para ello, el id que le dimos al bin era comercial experimentado. Bueno, pues Spring va un paso más allá con los ids de los bins. Un paso más allá en el sentido de que puedes hacer lo siguiente. Puedes prescindir, si no quieres, de darle un nombre a ese bin. Y si prescindimos de nombrar al bin, de darle un id, ¿cómo sabe el contenedor de Spring el nombre del bin? Si hacemos esto, coge el nombre de la clase como id del bin, pero con la primera letra en minúscula. Y es aquí donde entra en juego lo que os decía de nombrar bien a las clases. Porque si yo, por ejemplo, dejo esto así, a la hora de utilizar el bin, voy a guardar cambios, me voy a la clase principal, pues aquí, cuando estamos utilizando el método getBin, y le pedimos al programa que lo localice, tendría que poner esto. Es decir, el nombre de la clase, pero la primera letra con minúscula. Pero claro, como yo a la clase la he nombrado mal, porque es comercial experimentado, aquí tendría que tener en cuenta ese pequeño fallo, y se empiezan a complicar las cosas. Es decir, si yo guardo cambios, y lo dejo tal y como está, pues esto no funciona. ¿Veis? Aquí da un error, no encuentra el bin. Dice que no hay ningún bin con ese nombre. Y es verdad, porque no se llama comercial experimentado, sino experimentado. Entonces yo recomiendo que nombréis a las clases bien, y lo voy a hacer ya, para que veáis que esto funciona. Para que veáis que podemos prescindir de dar ids a los bin, para que coja el id de la clase. Para nombrar bien la clase, botón derecho, sobre la clase, en el explorador de proyectos, aquí vamos a la opción de refactor, dentro de refactor, rename, y aquí le decimos que esto tiene que llamarse así, comercial experimentado. Damos al botón de finalizar, y ahora, pues hecho esto, voy a darle a guardar todo, por si acaso, no está todo guardado ya. Bueno, pues ejecutamos de nuevo el programa, sin hacer nada más, y fijaos cómo funciona. Es decir, Spring registra este bin, teniendo en cuenta que no le he especificado yo un id en concreto. Entonces, implícitamente, lo que hace es darle el nombre de la clase, pero con la primera letra en minúscula. Esto también es muy cómodo. Si tienes que utilizar 150 bins, no vas a darle 150 nombres, ¿no? Pues deja que coja los nombres de las clases y ya está. Y ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. Mirad, en la clase principal, si recordáis, utilizábamos, como he dicho anteriormente, el objeto de tipo empleados para llamar a GetInforme y GetTareas, para ver qué informe genera este tipo de objeto y qué tarea realiza, ¿no? Si nos vamos a la clase comercial experimentado, vemos que el informe que genera es un informe genérico, ¿no? Informe generado por el comercial. Vamos a ponernos en la situación siguiente. Imaginaos que en este programa, en esta aplicación que estamos elaborando con Spring, los diferentes comerciales que podamos tener registrados en una empresa, este experimentado y cualquier otro comercial que podamos crear en el futuro, ¿no? Un comercial novato, un comercial amateur, me da igual. Pueden generar diferentes tipos de informes. Es decir, no solamente un informe genérico, como hicimos anteriormente, informe generado por el comercial, sino que pueden generar, por ejemplo, informes financieros, informes de riesgos, informes de balance de ingresos y gastos, en fin, muchos informes diferentes. ¿Qué podemos hacer en este caso? Imaginemos que uno de los informes que podemos crear es un informe financiero. Y que ese informe financiero va a ser una dependencia que vamos a necesitar para generar el informe. Es decir, yo quiero, en definitiva, que un comercial experimentado pueda, por ejemplo, no generar un informe genérico, sino generar un informe financiero, y en un futuro, quién sabe, si otro tipo de informes. Bueno, lo primero sería crear la dependencia. El primer paso que mencionamos anteriormente. Crear la clase y la interfaz que construyen esa dependencia. Es decir, la clase y la interfaz que construyen los informes financieros. Así que, botón derecho, sobre nuestro paquete, vamos con la interfaz. New, interfaz, y a esta interfaz la vamos a llamar, por ejemplo, creación informe financiero. Por ejemplo, pulsamos en el botón de finalizar. Aquí tenemos la interfaz, y esta interfaz va a tener en su interior un método. public, string, get, informe, financiero. Bien, guardamos cambios. Ya tenemos la interfaz. Ahora, tenemos que construir la clase que implemente esta interfaz, y que, en definitiva, las dos juntas, la clase más la interfaz, generen o construyan esa futura dependencia. Botón derecho, sobre el paquete, new, y dentro de new, class. Y a esta clase la vamos a llamar, por ejemplo, informe financiero trim1. Vamos a decir a esta clase que implemente la interfaz. Así que, ya sabéis, pulsamos en el botón add, y aquí vamos a buscar esta interfaz, creación informe financiero, ok, finalizar. Bueno, pues ya tenemos aquí la clase, con la interfaz implementada y el método. Bien, este método, pues lo que nos va a devolver, va a ser, por ejemplo, lo siguiente. Presentación de informe financiero del trimestre 1, por ejemplo. Algo así. Si estuviéramos trabajando en real, lo digo para aquellos que os cuesta entender bien la utilidad de los ejemplos, pues este método podría tener cientos y cientos de líneas, ¿no? Es decir, que hiciera una tarea muy concreta y muy específica. Nosotros, de momento, lo dejamos así. Guardamos cambios. Primer paso cumplido. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es crear un constructor en la clase que solicite la dependencia. La clase que va a solicitar la dependencia es comercial experimentado. La clase que hicimos en el vídeo anterior. Porque a la hora de generar un informe, no me va a generar un informe genérico, como hacía antes. Lo que me va a generar es un informe de los que acabo de construir. Un informe financiero de trimestre 1. Es decir, que esta clase comercial experimentado va a necesitar una dependencia. Y la dependencia va a ser esta. El informe financiero. Para que a la hora de ejecutar el programa, Spring sea capaz de inyectar a esta clase esta dependencia. Y para inyectar esa dependencia, lo va a hacer a través de un constructor. Y esto ya lo hemos visto anteriormente en el curso. Lo primero que debemos hacer será crear un objeto de tipo creación informe financiero. Es decir, la interfaz que hemos creado hace un instante. Así que en la clase Private Creación Informe Financiero. ¿Cómo llamar a este informe financiero? Como queráis. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, Nuevo Informe. Y ahora vamos a decir a Eclipse que vamos a tardar menos y si lo decimos a él que nos cree un constructor para esta clase utilizando el campo que acabamos de crear. Seleccionamos el nombre de la clase. Botón derecho. Source. ¿Dónde estás? Aquí. Y le decimos Générame un constructor utilizando los campos de clase. Como solamente hay uno que es Nuevo Informe pues lo señalamos. Ok. Y ya tenemos el constructor. Segundo paso cumplido. ¿Qué nos quedan? Solamente las anotaciones necesarias para que Spring pueda registrar todo esto. Necesitamos por un lado una anotación en la clase Informe Financiero Trimestre 1. Así que justo encima de la clase creamos la instrucción Component para registrar esto en Spring. Como no nos lo reconoce ya sabéis situamos el ratón encima que nos importe la clase necesaria. Bien. Con esto ya hemos registrado en el contenedor de Spring esta clase. Ya la reconoce. Y ahora en nuestra clase Comercial Experimentado necesitamos que a través de este constructor sea capaz de hacer una inyección de dependencia. Es aquí donde viene la magia y donde entra en juego la anotación AutoWired. Mirad. Si nosotros justo encima del constructor escribimos la anotación AutoWired Eclipse no la reconoce por el mismo motivo vamos a importar la clase necesaria ¿Qué conseguimos con esto? Lo que hace Spring sin que lo veas es buscar en todo tu proyecto a ver si hay alguna clase que implemente la interfaz Creación Informe Financiero y si la encuentra es de esa clase de donde obtiene la inyección de dependencia ¿Hay alguna clase que cumpla eso? ¿Que implemente esta interfaz? Sí Informe Financiero Trim 1 Bueno pues una vez que Spring encuentra la clase mira en su interior y todo esto por detrás para ver el método Get Informe Financiero y devolvernos la información que hay ahí lo único que nos queda a nosotros es desde nuestra clase comercial experimentado llamar al método Get Informe Financiero nos vamos a la clase en el método Get Informe vamos a comentar la instrucción que hicimos en el vídeo anterior y aquí únicamente le decimos Return Nuevo Informe que es el objeto que hemos creado hace un instante de tipo Creación de Informe Financiero punto y aquí fijaos como ya me sale en el menú IntelliSense el método de la interfaz Creación Informe Financiero bueno pues Get Informe Financiero arriesgándome a ser un poco pesado cuando ejecutamos el programa ¿qué hace por detrás? bueno pues lee esta anotación y esa anotación va con el método constructor comercial experimentado busca a ver si hay alguna clase que implemente esta interfaz la encuentra cuando encuentra esa clase la utiliza para hacer la inyección con el contenido que hay en esa clase y aquí como estamos utilizando nuevo informe que es aquí donde se produce la inyección es aquí donde nos mete Spring toda la información en este campo de clase en nuevo informe utiliza ese campo de clase para llamar a Get Informe Financiero si guardamos todo lo que hemos hecho Save All y ejecutamos el programa desde la clase principal fijaos que en la clase principal no he tocado absolutamente nada tengo lo mismo que había antes pero fijaos que antes me devolvía un informe generado por el comercial un informe genérico y ahora me tiene que devolver el informe financiero del trimestre 1 bueno pues si ejecuto el programa vemos como efectivamente así es presentación del informe financiero del trimestre 1 que correspondería a esta instrucción y vender vender y vender más que esa es la del vídeo anterior quizás convendría ver detenidamente esto que acabamos de hacer para digerirlo porque sé que estas cosas a veces tienen una digestión lenta y ver pues como se produce la llamada realmente la magia como me gusta decir a mí se produce aquí con esta anotación con auto-wired esto de que sea capaz de escanear dentro del proyecto a ver qué clase es la que implementa esta interfaz para meterme aquí en nuevo informe y por lo tanto aquí en este nuevo informe toda la información pues a mí me parece asombroso aquí puede surgir una pregunta que resolveremos más adelante y es ¿qué ocurre si en mi proyecto hay varias clases que implementan la interfaz creación informe financiero? bueno pues no os preocupéis que en el caso de que haya varias clases que implementen la misma interfaz veremos como Spring resuelve esa disyuntiva ese problema vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega hasta entonces que os vaya bien